que ha sido víctima de una agresión en nuestro centro. Agresión que se ha producido mientras realizaba su trabajo, que no es otro que servir a la ciudadanía y cuidar de su salud. Con esta concentración y uniéndonos, queremos manifestar nuestra condena más enérgica, nuestra absoluta repulsa y rechazo a todo tipo de actividades violentas en la sanidad pública. Todas las personas tenemos derecho a recibir asistencia sanitaria, en un ambiente seguro y tranquilo, sin violencia. Las agresiones en los centros sanitarios atentan contra el colectivo profesional y la confianza de la ciudadanía en nuestra sanidad pública. Agresiones físicas o verbales, insultos o abusos deben ser erradicados de los centros sanitarios. Debemos concienciar sobre el daño que provocan y evitar un clima de desconfianza. La ciudadanía debe hacer un uso adecuado de los centros sanitarios, poniendo en valor sus derechos y respetando sus deberes, manteniendo un ambiente de cordialidad, confianza y respeto mutuo. Entre todos y todas debemos fomentar el respeto a las personas que velan por nuestra salud. Ese respeto debe ser valor fundamental en nuestra sociedad, una sociedad avanzada, solidaria y libre. Es esencial que vayamos de la mano para promover una conciencia social positiva de los servicios sanitarios, como bien público que con mucho trabajo y esfuerzo hemos construido a lo largo de los años. Debemos cuidar este bien común y especialmente a sus profesionales, que son el alma de nuestra sanidad. Gracias por vuestra ayuda. Gracias. Gracias.